Ve pues ahora y escribe esta visión le dice Dios al profeta Isaías, mire que tremendo lo que dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, oiga lo que dice, para que quede hasta el día postrero, por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras nunca pasarán, oiga pues lo que sigue diciendo, dice para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, nueve, este pueblo es rebelde dice Dios, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, diez, porque ellos dicen a los videntes, o sea a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores, oiga que dicen, que dicen a los videntes, no veáis y no profeta, oiga y a los profetas, no profeticéis los rectos, mire que tremendo estaba esta gente hermano, esta gente estaba súper endemoniada como hoy en día hermano, hay gente que quiere taparle la boca a mucho predicador, hay gente en estos tiempos hermano, que quiere taparle la boca a muchos pastores y algunos lo han logrado de taparle la boca y por eso algunos se han vuelto alcahuetes y algunos le dicen tapachamarras, así dicen en Guatemala hermano, que dicen a los videntes, no veáis y a los profetas, no profeticéis los rectos, decidnos cosas a las guayas, profetizad mentiras, oiga lo que dice pues, once, dejad el camino, dice, y cuál es el camino, es Cristo Jesús, dejad el camino, apartados, dice de las, oiga, apartados de la senda, quitar, oiga, de nuestra presencia, el santo de Israel, por tanto el santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad y en ellos os habéis apoyado, dice el Señor, mire que tremendo hermano, por tanto, o será este pecado, dice Cobo, grieta, que amenaza, dice ruina, oiga, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene sub, súbita, y repentinamente, dice el Señor, oiga, que tremendo hermano, bendito sea Dios hermano, y queremos compartir momento esta palabra, hay 94 personas conectadas, gloria a Dios hermano, hoy estamos en los mismos tiempos hermano, en la cual estaba el pueblo de Israel, la palabra, oiga, que se le fue dada al profeta Isaías, directamente para el pueblo de Israel, la tristeza es lo que le voy a decir en esta noche, pero es una gran verdad, cuando usted estudia hermano, como fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, como fue que Dios los sacó de ese lugar, y como fue que los trajo, en el desierto, y que fue lo que hizo con ellos, que les dio, que obtuvieron ellos en el desierto, mientras Dios los llevaba a la tierra que les había prometido, esa gente hermano, recibió, milagros de parte de Dios, esa gente hermano, recibió, favores de parte de Dios, ellos pudieron ver, oiga, bendito sea Dios, la mano de Dios en ese momento, se dieron cuenta como Dios hermano, les extendió la mano, se dieron cuenta como Dios hermano, los guardó, se dieron cuenta como Dios hermano, les mandó comida, dice la Biblia, hasta que les saliera por las narices, este pueblo hermano, tuvo la dicha de experimentar el poder de Dios, pero saben cual fue el problema, que más adelante, dice la Biblia, este pueblo, se rebeló contra Dios, este pueblo, escuche bien, después de que había visto, oiga, las maravillas de Dios, los favores de Dios, se rebelaron con Dios, y dejaronlo solamente, dice la Biblia, a Dios, y dejaron su confianza, es que yo te voy a decir algo, cuando alguien se aparta de Dios, es porque deja de confiar en Dios, y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, según lo que dice la Biblia, según lo que dice la palabra, en Isaías en el 31, según usted empieza a estudiar esa palabra, dice que el pueblo de Israel, oiga, se apartaron de Dios, se apartaron de Dios, y en vez, oiga, de recibir el consejo de Dios, en vez de buscar a Dios, para que Dios le diera un consejo, en vez de buscar a Dios, para que Dios los aconsejara, y le diera una palabra, oiga, para poder, sacarlo del pecado, del error, saben que hicieron que estas personas, según lo que dice la Biblia, se apartaron de Dios, dejaron de confiar en Dios, y su confianza, dice la Biblia, lo empezaron a poner, oiga, en Egipto, saben que representa Egipto, representa el mundo, y que tristeza, hermano, que hay personas, que después, oigan, que estuvieron, oiga, en el camino de Dios, estuvieron en la presencia de Dios, estuvieron sirviéndole a Dios, hoy, se han apartado de Dios, estos ingratos, hermano, y su confianza, no están en Dios, o en su confianza, dice la Biblia, están en Egipto, o sea, en el mundo, y yo te voy a decir algo, en esta hora de la noche, cuando tú empiezas a confiar en el mundo, y dejas tu confianza en Dios, estás perdido en esta tierra, cuando tú empiezas a confiar, dice la Biblia, en todo lo que está en el mundo, aun cuando tú empiezas a confiar, como dice la Biblia, en aquel hombre, entonces tú estás perdido en esta tierra, pero cuando tú empiezas a confiar en Dios, y tu confianza permanece en Dios, entonces tú vas a ver, lo que Dios puede hacer en tu vida, si no te mueves, sino que permaneces, en el camino de Él, sabes tú que el apartarse de Dios, trae grandes consecuencias, sabías tú eso mi hermano, mi amigo, que el apartarse de Dios, trae grandes consecuencias, a nuestra vida, el apartarnos de Dios, trae consecuencias en nuestra vida, ¿por qué? porque sabes algo mi hermano, la Biblia claramente dice, que todo aquel que se aparta de Dios, entonces le vendrá dolor, entonces le vendrá sufrimiento, entonces le vendrá la angustia, porque eso es lo que dice mi Biblia, hay dice Dios, en el 31 de Isaías, hay de los que se apartan de Jehová, oiga lo que dice, hay de los que se apartan de Jehová, para tomar dice el consejo, y no de mí, dice Dios, para acobijarse dice con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, hay gente que peca, y se sigue revolcando con el pecado, hay gente que ahorita peca, y sigue añadiendo pecado, a ese pecado que ayer hizo, sin saber que el día de mañana, le trae consecuencias a su vida, sin saber que el día de mañana, le viene el sufrimiento a su vida, sin saber que el día de mañana, le traerá dolor a su vida, hay gente tan rebelde, en estos tiempos hermano, hay gente tan rebelde, desobediente, en estos tiempos, que le ha volteado las espaldas a Dios, y digo yo, que tremendo esta gente hermano, que después de que Dios oiga, extendió sus manos sobre ellos, hizo grandes favores entre ellos, porque esta gente, le voltea las espaldas a Dios, revolcándose en el pecado, poniendo su confianza, oiga, en aquellas personas, en las cuales un día, le van a fallar, poniendo su confianza oiga, en el brujo, poniendo su confianza en el hombre, poniendo su confianza oiga, en el pecado, aún como dice la Biblia, poniendo su confianza hermano, en Egipto, que Egipto representa el mundo, ¿qué pasa con esta gente hermano? ¿qué pasa con esta gente? ¿por qué esta gente hermano, le voltea las espaldas a Dios? ¿por qué esta gente hermano, por qué no se sientan por un momento a meditar? ¿cuáles van a ser las consecuencias el día de mañana, al apartarse de Dios? Por eso dice el profeta Isaías, hay de los que se apartan de Jehová, encubriendo el consejo, dice, oiga esto, encubriendo el consejo, bendito sea Dios, hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cubrijarse de esa concubierta, oiga, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, ahora sí quiero meterme directamente a esta palabra, así es hermano, oiga lo que dice pues, por eso, me llama mucho la atención lo que dice en el capítulo 8, en el 38, de ahí del profeta Isaías, donde dice, ven pues ahora, y escribe esta visión, le dice Dios al profeta Isaías, miren que tremendo, la visión que recibe Isaías, de parte de Dios, y le dice, ven pues ahora, y escribe, dice esta visión, en una tabla, delante de ellos, y regístrala, en un libro, para que quede, dice, hasta el día postrero, eternamente, y para siempre, dice Dios, porque este pueblo, oiga lo que dice, porque este pueblo, es rebelde, como está el pueblo hoy en día, rebelde, como está el pueblo hoy en día, rebelde, porque este pueblo, dice Dios, es rebelde, hijos mentirosos, oiga, no solamente rebeldes, sino también mentirosos, y como dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, que son amantes, de la mentira, hay gente, que ama la mentira, hay gente hermano, que en la punta de la lengua, tiene la mentira, y sabes algo, cuando tú eres un mentiroso, entonces, no puedes decir, que eres hijo de Dios, porque tu papá, se llama Satanás, porque eres el pobre, la mentira, y la verdad, no permanece en él, son hijos mentirosos, oiga como los trata Dios, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír, la ley de Jehová, o sea, esta gente no quiere escuchar esta palabra, esta gente no quiere escuchar la reprensión, esta gente no quiere escuchar la verdad, lo que esta gente quiere es escuchar, palabras dulces, palabras alagueñas, ¿por qué? porque esta es la gente, que ya se apartó de Dios, cuando tú escuchas a alguien, en una iglesia, en una congregación, diciéndote, predíquenos suave, predíquenos de amor, esta es la gente, que ya se apartó de Dios, cuando tú escuchas a un pastor, a un evangelista, a un maestro, o a un profeta, supuestamente de Dios, diciéndote, predíquenos de amor, no predique así, porque está muy feo, ¿cómo predica usted? Háblenos de amor, endúlcenos el corazón, es porque esta gente, ya se apartó de Dios, lo que esta gente quiere, es escuchar la mentira, lo que esta gente quiere escuchar, son falsas esperanzas, lo que esta gente quiere escuchar, es que haya un profeta, un predicador, un pastor, como de hoy en día, alcahuetes, oiga que le endulcen el corazón, y que sigan en sus pecados, y que vayan rumbo al infierno, porque al cielo no van, al cielo no van hermano, al cielo no pueden entrar esta gente, así estamos en los tiempos actuales, hoy en día, si esto pasaba hoy en día, con el pueblo de Israel, ¿qué no puede pasar hoy en día, en estos tiempos hermano, donde la maldad, se ha incrementado, donde hermano, el pecado, ha crecido en esta tierra hermano, estamos en los tiempos, de Sodoma y Gomorra, donde la gente, está rechazando el evangelio, donde muchos países, están rechazando, el bendito evangelio, de salvación, y por esa causa, es que Dios, está arrastrando, como toda esta gente hermano, países enteros, ciudades enteras hermano, colonias enteras, Dios se las está arrastrando, mandándoles terremotos, mandándoles diluvios, mandándoles agua, para que entiendan, de que Dios, así como es amor, así también es juego consumidor, bendito sea Dios hermano, la tristeza hoy en día, hermano, en las redes sociales, ver a cuantos, supuestamente pastores, ver a cuantos, supuestamente, predicadores, haciendo payasadas, en las redes sociales, en vez de predicarle al pueblo, en vez de corregir al pueblo, en vez de reprender, a todas estas sinvergüenzas, que hoy en día, están metidos en las iglesias, sabe que es lo que dice la gente, invitemos a tal Julano, dice para que nos venga a predicar, suavecito, porque ese hermano, si tiene la unción, ese hermano, si tiene la presencia del Señor, no, 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 no te equivoques, porque las apariencias engañan, hay gente que piensa, que porque te hablan bonito, piensa que ahí está Dios, piensa que ya hay presencia de Dios, mentiras, hermano, hay gente que te habla bonito, ¿sabes por qué? porque está la gente que ya le cerraron la boca, está la gente hermano, que ya se les metió un espíritu de cobardía, por eso ven el pecado, y no abren la boca, por eso ven el pecado, y solamente se hacen los tontos, eso mismo estaba pasando, con el pueblo de Israel, dice que el pueblo decía, los videntes o los predicadores, no nos hablen lo recto, profetícenos la mentira, háblenos cosas a la guenya, ya no queremos escuchar, esa palabra fuerte, porque nos ofende, nos lastima, porque eso es lo que pasa, por eso hoy usted mira un montón de profetas, en las redes sociales, hablando de pura falsedad, hablando de pura mentira, que arrebata tu bendición, que Dios vea una bendición sobre ti, que el Señor este 2024, va a mostrar su bendición sobre tu vida, escucha bien, este 2024, escucha bien lo que te voy a decir, conforme a la palabra, este 2024, vendrá juicio para aquellos pastores, este 2024, vendrá juicio para aquellos cantantes, para aquellos solistas, para aquellos predicadores, que hoy en día, se han vuelto alcahuetes, hermano, al cómplice del pecado, para ellos viene el juicio, que esta tierra hermano, para ellos viene el juicio, para ellos viene esta enfermedad, para ellos viene esta pesta, esta plaga, que se aproxima para este año, pero tú que eres obediente a la palabra, tranquilo, aunque la tierra tiembla, y el mar se agite, tú solamente confía en Dios, Jesús lo dijo, no os turbéis, dijo Jesús, porque es necesario, que todo esto acontezca, no os turbéis, eso se lo dijo a sus discípulos, eso se lo dijo a sus siervos, porque debe usted detener, en estos tiempos, venga lo que venga, si la tierra tiembla, es porque Dios la está sacudiendo, dice Jeremías, capítulo 10, versículo 10, si cuando usted vea, que la tierra está temblando, tranquilo, no se asuste, cuando usted mire, que la casa se está subiendo, cuando usted mire, que los edificios, se están sacudiendo, de un lado para otro, tranquilo, no se asuste, porque Dios la está sacudiendo, ¿sabe por qué Dios la está sacudiendo? porque dice Jeremías, capítulo 10, versículo 10, que Dios está irado, con esta gente sin vergüenza, con esta gente impilla, que está dentro de la congregación, aparentando ser, lo que no son delante de Dios, viene juicio hermano, y hay de estos predicadores, hay de estos profetas, que hoy en día, le han regalando un santo, el corazón a la gente, hay de estos profetas mentirosos, que se les ha metido, un espíritu de adivinación, que bien te adivinan hermano, de tu vida, ¿sabes que es lo que se mueve hoy en día? Un espíritu de adivinación, que se les ha metido a muchos profetas, bien que adivina, lo que hoy comiste, leer la Biblia, y date cuenta, que los profetas de Dios, no andaban adivinando, que comiste, como te llamabas, no, los profetas de Dios, de una vez, iban directamente al pecado, los profetas de Dios, iban directamente, a señalar el pecado, el mugreo, que estaba escondido, en el corazón de su pueblo, a eso iban los profetas, no adivinarte que habías comido, como te llamabas, y de que familia venías, no, los profetas, no andaban ahí adivinando, de que familia eras, que que habías comido, no te andaban diciendo, es que te he visto sufrir, es que en el Evangelio, la mayoría de cristianos, que se someten, se sujetan a la palabra, buscan de Dios, son los que más luchas, y procesos, y problemas, tienen en esta tierra, ¿acaso no dice en Salmos 34, 19? Dice que son muchas, las aflicciones del justo, pero la promesa de Dios, es de que de todas ellas, Jehová lo librará, esa es la promesa de Dios, estos profetas no tienen luchas, estos profetas no tienen procesos, por eso solamente, te hablan de bendición, te hablan de prosperidad, que arrebata tu bendición, quien trae tu mejor ofrenda, ellos dándose los lujos, hermano, en buenos restaurantes, en buenos hoteles, en las playas, hermano, con sus amantes, mientras que la gente tonta, en la mentira, en el pecado aún todavía, porque sé lo que les gusta, que les endulcen el corazón, que les endulcen los oídos, pero al diablo con toda esa mentira, hermano, que gente tan hipócrita, hermano, que hipocresía, que había en este pueblo, hermano, que hipocresía, que había en el pueblo de Israel, lo mismo está hoy en día, esta gente hipócrita, se presentaba, hermano, delante de los predicadores, delante de los videntes, y le decía, no los prediquen los rectos, prediquen la mentira, que así está hoy en día, hermano, porque este pueblo, este rebelde, dice Dios, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír, la ley de Dios, diez, que dicen a los videntes, no veáis, oiga lo que dicen, no veáis, y a los profetas, no los profeticeis los rectos, y por eso Dios trata de torpes a los profetas también, que están profetizando, pero no están profetizando lo que Dios le está diciendo que profetice, que están profetizando hoy la mayoría de profetas en las redes sociales, que están profetizando hoy la mayoría de profetas en el Instagram, que están profetizando, este 2024 vas a ver la gloria de Dios, este 2024 será tu hallo de bendición, este 2024 será tu hallo de prosperidad, que se vayan al diablo todos estos mentirosos, hermano, profetice lo recto, profetice lo bueno, díganle al pueblo, al señalarle el pecado, díganle lo que es bueno y lo que es malo, que se aparten del pecado, porque el juicio viene para ellos, si no se arrepienten, hermano, porque este pueblo dice, oiga lo que dice, le dicen a los videntes, no veáis, o sea, háganse los tontos pues, háganse los chocos, háganse los tontos, eso es lo que el pueblo le decía a los videntes, a los predicadores, oiga lo que sigue diciendo, ¿y qué le decían a los profetas? no los profeticéis lo recto, ajá, decirlo dice cosas halagueñas, o sea, palabras dulces, palabras bonitas, palabras que nos hagan reír, y eso es lo que le gusta a la gente hoy en día, hermano, que nos hagan reír, que les toquen sus sentimientos, más no que les toquen el pecado, eso es lo que busca la gente hoy en la congregación, que el profeta vaya, y les toque el sentimiento, que los haga llorar, pero no cambia, siguen de rebelde hermano, la señora sigue siendo la misma mundana de antes, la señora no quiere dejar el paganismo, la señora no quiere dejar los deseos de la carne, pero bien que le gusta que el profeta llegue, y le dulce los oídos, con palabras dulces, que tremendo hermano, que tremendo, a los profetas les dicen, no profeticéis lo recto, decir dos cosas halagueñas, profetizad mentira, y hay bien que hace caso a estos profetas, mire hermano, que tremendo, por eso a mí cuando me llaman, hermano, de veras, a mí cuando me llaman de una actividad, hay personas que me dicen, oiga lo que les estoy diciendo, cuando a mí me invitan a una actividad, hermano, y me llaman y me dicen, hermano, queremos que nos traiga un mensaje así, no queremos que nos venga a regañar a la gente, ¿saben qué les digo yo? Inviten a otro, no me inviten a mí, inviten a otro que les vaya a hablar de sus pecados, que les vaya a que aguenten sus pecados, inviten a otro que les vaya a endulzar el oído, pero yo no lo ando endulzando el oído, yo ando, hermano, reprendiendo el pecado, que hoy en día se ha metido, en las congregaciones, bendito sea Dios por eso, hermano, y no me da pena decirlo, porque es una gran verdad, oiga lo que sigue diciendo con esta palabra, decidos cosas a la queña, profetizar mentira, y esto está profetizando hoy en día, pura mentira, engañándole a la gente, diciendo que paz viene para ellos, este año 2024, no, para algunos no viene paz, para algunos viene juicio, para algunos viene dolor, para algunos viene la angustia, para algunos viene el sufrimiento, por rebeldes, porque se apartaron de Dios, se apartaron de Dios, y la profecía, que dio el profeta Isaías, se tiene que cumplir en esta tierra, porque viene de la boca de Dios, oiga lo que dice en el 12, en el 11, dejar el camino, apartado de la senda, quitar de vuestra presencia, dice al santo de Israel, así como están quitando a Dios del lugar santo, así Dios también los va a desechar a ellos, del reino celestial, así canten bonito, así prediquen bonito, así me hablen palabras dulces, palabras alagueñas, pero por quitar a Dios del lugar, donde tiene que estar, entonces tú también vas a ser quitado, porque lo que se siembra en esta tierra, eso mismo se cosecha, delante de Dios, dejado el camino, apartado de la senda, dice, quitado de vuestra presencia, al santo de Israel, por tanto, el santo de Israel, dice así, porque desechaste, esta palabra, y confiaste, dice en violencia, oiga, y en iniquidad, y en ellos, os habéis apoyado, dice Dios, no te apartes de Dios, mi hermano, no te apartes de Dios, no te apartes de Dios, yo siempre he dicho hermano, que el pecado, siempre el diablo, te lo va a poner, lo más bonito que sea, escúchame lo que te estoy diciendo, Satanás pondrá el pecado, lo más bonito que se pueda, para llamar tu atención, y desviarte del camino, para que tú te apartes, y dejes tu confianza en él, y empiezas a confiar, dice la Biblia, en Egipto que es el mundo, o en aquella persona que está allá afuera, la cual cualquier momento, te puede fallar, hace unos días me dio tristeza, ¿saben por qué? porque, había unas muchachitas, unas señoritas, cantantes, que adoraban a Dios, y de repente, llegaron unos par de muchachos, mundanos, llegaron a la iglesia, supuestamente, porque querían servirle a Dios, hermano Giovanni, es única, yo le bendiga hermano, y te contaba, y te decía esto, había un par de señoritas, según la iglesia, eran músicas, o sea, tocaban en el grupo de alabanza, estaban bien metidas, en el evangelio, pero de repente, oiga, llega un par de muchachos, como era un par de señoritas, llega un par de muchachos, miren que tremendo el diablo hermano, manda el diablo, un par de muchachos, mundanos, porque no eran cristianos, mundanos, supuestamente llegaron, porque iban a servirle a Dios, pero la astucia de ellos, miren que tremendo, como el diablo usa a la gente, el pensamiento de ellos, o sea, usado por el diablo, era, de ir a sacar a esas muchachitas, del grupo de alabanza, no solamente del grupo de alabanza, sino también sacarlas, de la misma congregación, hoy estas pobres señoritas, después de ser unas señoritas, entregadas en el evangelio, le servían a Dios, adoraban a Dios, hoy estas pobres muchachitas hermano, andan de mundanas, ¿por qué? porque Satanás ganó ventaja en ellos, o en ellas, porque si ellas fueron, si ellas han sido inteligentes o sabias, no hubieran permitido hermano, que el diablo las sacara, de la casa de él, y se apartaran de él, hoy lo único que les espera, si no se arrepienten, es el castigo, o el juicio de parte de Dios, yo reprendo y castigo, dice Dios, en Apocalipsis 3.20, 3.19, yo reprendo y castigo, a todos los que amo, dice Dios, sean pues celosos, y arrepiéntanse, y aquí yo estoy a la puerta, toco y amo, si alguno abre, yo entraré a él, se daré con él, y él conmigo, y así está pasando hoy en día, con muchas personas, que se están apartando del evangelio, se están apartando del camino de Dios, sin saber que el día de mañana, consecuencias duras vienen a sus vidas, y hay gente que se atreve a decir esto, si soy de Dios, pues el Señor me va a volver otra vez, a llamar al evangelio, no esperes eso mi hermano, no esperes eso mi hermana, no esperes eso mi amigo, porque Dios ya no te vuelve a llamar, va a ser tu maldad, que si algo malo te llega a tu vida, ahí vas a reflexionar, si es que eres de Dios, vas a reflexionar, y vas a regresar al evangelio, pero va a ser la maldad, que llegará a tu vida, va a ser las consecuencias, que llegarán a tu vida, y si eres de Dios, ahí vas a entender, y vas a reflexionar, y te vas a levantar, como el hijo pródigo, y vas a llegar a pedirle perdón, a Dios, si es de que tienes tiempo todavía, si es de que tienes la vida todavía, porque mientras hay vida y esperanza, ya muerto, se acaba la esperanza de todo esto, así que en esta hora de la noche, hemos compartido un momento, una reflexión de la palabra de Dios, hermano, que Dios bendiga la vida, de todos mis hermanos, quienes se conectaron, quienes recibieron la palabra de Dios, hermano, Anthony, Hernández dice, bendiciones pastor, me gustan tus prédicas, pido oración por mi vida, amé hermano, Anthony, Hernández, claro que si mi hermano, estaremos orando por su vida, en el nombre poderoso de Jesús, a todos los que se conectaron, hermano William también, hermano Angélica González, que Dios le bendiga, así que, no te apartes del camino de Dios, hermano, cuando tú quieras que Dios te hable, dobla tus rodillas, agarra tu Biblia, y dile Señor, yo quiero que tú hables a mi vida, cara a cara, y Dios lo va a hacer, y te aseguro, que si estás enfermo, o necesitas una palabra, no sé qué palabra tú necesitas, pero te aseguro, que si tú doblas tus rodillas, y le dices a Dios Señor, yo quiero que tú me hables, a través de tu palabra, usa tu siervo, usa cualquier persona, pero que me hable de parte tuya Señor, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, hermana Carmen, Dios le bendiga, buenas noches hermana, bendiciones a su familia, hermana Yolanda Villegas, Dios le bendiga, hermano Ismael, bendiciones a hermano Marlo, dice gracias hermano, gracias, hermano Ruperto, Dios le bendiga, a toda su familia, hermana Josie López, Jessy, Giselle, López, Dios le bendiga hermana, así que muchas bendiciones para todos, estaremos orando por la vida de ustedes, en el nombre de Jesús, la Biblia dice, que cuando nosotros oramos en secreto, pues el Señor lo recompensa en el público, hermanos, Dios le recompensa en el público, tus oraciones, que haces en secreto, gracias hermano Giovanni, gracias mi hermano, que Dios lo bendiga también a usted y a su familia, así que todos, feliz noche, un fuerte abrazo de su amigo y hermano en Cristo Jesús, su servidor, Marlon, varios hermano, Dennis, Vicario, Dios le bendiga, así que feliz noche para todos, y guardémonos para Dios, porque Dios tiene recompensa para nosotros, aquí en la tierra, y allá arriba en el cielo también, la paz de Cristo, y hasta buena próxima, si Dios así lo permite, bendiciones hermanos.